Mirando al cielo puedo ver tu rostro entre una guía Te esnuda verdad, tus recuerdos van así, hiriendo el tiempo así Dejando un rastro a ti, profundo y sin fin Hoy no estás más en mis sueños, hoy no esperas por mí Dejarás libre la verdad, yo si muero por ti El sol nace y muere aquí, color que radia en mí Un rastro de ti, sensaciones que agregué Viven solas en mi cielo, encuentran una luz que me guíe a ti Hoy no estás más en mis sueños, hoy no esperas por mí Dejarás libre la verdad, yo si muero por ti Hoy no estás más en mis sueños, hoy no esperas por mí Dejarás libre la verdad, yo si muero por ti 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 Gracias por ver el video.